Yo quiero ser tu ser, que colorea todas tus mañanas Quiero abrigar tu piel, con el calor que sale de mi alma Quiero saborear tu miel, y esconderme adentro de tu cama Quiero ser atardecer, y reposar el sol en tu mirada Y recorrer cada rincón de tu morida Y a medianoche, entre un sueño, hacerte mía Yo quiero ser el motivo, de tu deseo preferido Voy a subirte hasta el cielo, cuando te robe un beso Yo quiero ser el camino, que te llevará a mi destino Ser la llama de tu guerra, quiero amarte a mi manera Y recorrer cada rincón de tu guarida Y a medianoche, entre un sueño, hacerte mía Yo quiero ser el motivo, de tu deseo preferido Voy a subirte hasta el cielo, cuando te robe un beso Yo quiero ser el camino, que te llevará a mi destino Ser la llama de tu guerra, quiero amarte a mi manera Tú eres razón de vivir, yo no soy nada sin ti Música Música